En estos tiempos de pandemia, muchas personas se quedaron sin empleo. Por ello, Grupo Megamedia ha actualizado la aplicación Empleate. Empleate es una aplicación que busca unir a las personas que postulan vacantes y los que están buscando empleo. Es una aplicación muy amable donde puedes descargarla en tu tienda de Play Store en sistema operativo Android. Tiene muchas virtudes, donde una de ellas es que puedes buscar empleo desde un mapa. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un trabajo cerca de tu hogar o de donde te estés moviendo, vas a poder ver qué vacantes están disponibles. Esto gracias a su mapa georreferenciado, el cual permite ver las vacantes disponibles. En la app, puedes crear tu currículum y postularte a las vacantes de tu interés. Los usuarios podrán encontrar principalmente empleos operativos y administrativos. Una de las ventajas es que se pueden ver los detalles de las vacantes, así como todos los requisitos que piden. Por parte de las empresas o las pymes, los pequeños negocios o cualquier persona que esté buscando contratar a alguien, pueden utilizar la versión web donde van a poder buscar a personas, ver perfiles de las personas que están buscando trabajo y sobre todo que por tiempo limitado vamos a tener un demo gratis para todas estas personas que están ayudando a levantar a nuestro Yucatán, a nuestro México después de este 2020 con todos los estragos del COVID. La aplicación es completamente gratuita por tiempo limitado, va a estar para las empresas o personas que están ofretando vacantes y pues les invitamos a que utilicen la aplicación.